hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que la estén pasando muy bien en sus casas si es tu primera vez visitándonos te invito a que te suscribas de inmediato no lo pienses tanto actives la campanita y me regales un grandioso like fíjate que estoy subiendo contenido del juego semanalmente y no vas a querer perderte los vídeos el tema de hoy es acerca de una guía básica de cómo manejar el artur el titán artur de una forma pro son consejos mediante algunas situaciones que se presentan en el tipo en el campo de batalla y para ver cómo enfrentarlas de una forma pues efectiva no sin antes quiero comenzar agradeciéndole a todos los que se han tomado la molestia de ir a visitar el canal de joshua play y le han dado apoyo ya que ese canal casi que llega a los 100 suscriptores el día de hoy y pues muchas gracias que ese es el objetivo de la dinámica espero que les guste el vídeo si tienen algún tipo de consejo extra no se los olvide que lo pueden dejar en la caja de comentarios vamos a comenzar con la guía para ver qué tal nos va usa el escudo abierto del lado algo que es fundamental con este titán artur es la velocidad y muchas veces tenemos que ir avanzando sin vernos mermados en ese aspecto por lo cual te recomiendo que aprendas a utilizar tu escudo de lado para ir avanzando con el escudo abierto poder cubrirte del ataque del enemigo y poder avanzar hacia adelante no subestimes a tu enemigo muchas veces pasa que estamos en el campo de batalla logramos ver que hay un aumín quizás y bien un titán kit que es un objetivo fácil contra el artur vamos avanzando pero no nos percatamos que todos los demás enemigos tienen también sus titanes tienen tizar tener ruptur y aparte de todo en el otro flanco tienes otro enemigo por lo cual pierdes muy rápido al titán así que pues no subestimes a tus enemigos ve por las balizas gente esto a pesar de que es algo básico y que se supone que en liga campeón no debería de estar sucediendo pero el común denominador es que la gente saca su titán se queda detrás de un edificio para poder cubrirse y no va por balizas fíjense aquí el ejemplo de mi amigo se quedó atrás con su titán a pesar de que vamos perdiendo por balizas no es capaz de arriesgar al titán para poder conquistar la baliza central y puede tener oportunidad de ganar esta batalla por lo cual te invito a que sepas utilizar a tu titán artur ver hacia de ir hacia adelante y poder conquistar efectivamente la baliza central a veces hay que perder para ganar y en este caso pues no fue bien porque en el compañero al vernos ir hacia adelante también vino a darnos apoyo no saques al titán mal cuando juegas con random te toca la situación de que todos sacan al mismo tiempo al titán por lo cual te invito que antes de sacar al titán le eches un ojo al campo para ver qué es lo que va sacando tus aliados porque gente porque es muy sencillo cuando todos sacan el titán y si tu equipo enemigo tiene a un robot como el loki te va a ganar el control de las balizas y por la lentitud del titán artur la lentitud del titán kit porque esto aplica con cualquier titán realmente pues vas a perder en el control de las balizas y vas a terminar pues perdiendo la batalla mucha gente no opta por sacrificar al titán y sacar un robot más rápido sino opta por perder la la batalla por completo usa el mapa a tu favor algo que es una debilidad del artur es que te flanqueen o te ataquen por la espalda por lo cual es fundamental conocer esos sitios estratégicos donde te puedes plantar y darle frente a los titán a un min a otro titán artur o a otro titán kit fundamental que conozcas esto de los mapas como ir avanzando sin que te ganen los flancos o la retaguardia por lo cual te invito que si no tienes experiencia y apenas acabas de ganar este titán puedes hacer una patada personalizada con un amigo ir conociendo poco a poco los mapas y viendo cuál es la mejor estrategia que puedes aplicar para ir avanzando de forma efectiva en el control del mapa no saques al titán muy tarde este consejo se aplica fundamentalmente en este mapa y amantado también aplica en el mapa y springfield que son mapas muy muy largos si ves que el contado del tiempo está por debajo de los tres minutos y medios realmente no te va a dar tiempo suficiente para llegar a la baliza central poder defenderla conquistarla y poder seguir avanzando por lo cual te invito a que no saques al titán muy tarde porque no vas a hacer absolutamente nada sacándolo tan tarde ya que no vas a poder llegar a la baliza central que ese va a ser tu objetivo no se te olvide que me puedes regalar un like si te está gustando esta clase de contenido o puedes dejar también tus consejos en la caja de comentarios planta un artur así como están escuchando gente vamos a plantar un artur esta estrategia me ha funcionado bastante cuando juego ofensiva de balizas yo suelo utilizar a loki no al principio sino a mitad de la batalla si veo que estamos perdiendo por el control de balizas pues que hago trato de sacar a loki irme hacia la baliza que esté más desprotegida para plantar allí el control de esa baliza y poder sacar hacer el respawn del titán artur en el campo del enemigo eso me va a dar un tipo de ventaja ya que le voy a ganar las espaldas a los otros titanes y pueda poder hacer bastante daño al enemigo fíjense aquí como el artur no va avanzando y no se va percatando que sucede en los otros ángulos de la batalla y pues yo simplemente conquisto la baliza espero que esté en el color azul y luego saco a mi titán lo cual pues me da la ventaja total sobre el enemigo lo puedo atacar desde atrás y le hago suficiente daño como para destruirlo así que cuando juegues ofensivas de baliza te invito a que utilices bien esta técnica a tu favor o no dejes que te la apliquen que también sea el consejo tanquea daño en las balizas esto también se aplica fundamentalmente en ofensiva de balizas cuando ves que te toca proteger la baliza a como de lugar pues es muy sencillo tienes que sacar el artur como tu mejor tanque y tratar de aguantar todo el daño posible del enemigo eso sí sin olvidar que tienes que proteger tus flancos y que no tomen posición por la parte de atrás ya que es fundamental fíjense aquí me veo yo obligado a ir hacia atrás ya que tengo a la homín de frente y me está causando mucho daño y en el flanco izquierdo tengo posiblemente a un artur con tizar por lo cual no soy enemigo para enfrentarlos a ellos solos espero que mis compañeros me hagan apoyo táctico y pues luego decido ir hacia adelante tanquear daño es fundamental con el titán artur ya que es un tanque que cumple bien ese objetivo escoge bien a tu objetivo cuántas veces no hemos dado ya la batalla por perdida pues sacamos al titán ya que nos da chance de hacer un poquito más de daño y pues fíjense aquí en este ejemplo tengo a tres artur en la parte de abajo y yo decido atacar al artur que tengo al frente equivocadamente ya que tengo a un homín en la parte superior y el homín por no tener ningún tipo de escudo me iba a dar la posibilidad de causar daño por lo cual escoger bien a tu objetivo es fundamental para poder causar bastante daño revisa siempre antes de avanzar gente esto lo veo que es muy común en muchas situaciones que se presentan en la batalla la gente no revisa y fíjense aquí como un titán a un homín se había colado por la parte de atrás de nuestra baliza y me causó una baja de vida extrema debe ser que tenía el titán maximizado por lo cual pues me causó ese tipo de daño así que no te permitas ir avanzando hacia la baliza central sin revisar todos los ángulos del mapa ya que puedes ser víctima de un titán a un homín maximizado que te destruye muy fácil por la espalda que no huele el homín sobre ti algo que es fundamental y que lo aprendí a los golpes es no permitir que el homín se posicione encima de ti ya que sus armas es capaz de dispararte por encima del escudo lo cual pues te va a causar muchísimo daño y a pesar de que vas a tratar de retroceder la velocidad del Arthur no va a ser la suficiente como para ir hacia atrás si el homín también va hacia adelante te va a destruir por lo cual tienes que tener bastante cuidado cuando lo utilizas en cualquier tipo de mapa este consejo se aplica fíjense en este mapa Springfield voy avanzando veo el homín que está un poco lejos no me percato que en verdad se va a posicionar encima de mí y ya cuando está encima de mí es demasiado tarde para retrocederme y es capaz de destruirme en cuestión de segundos al Arthur porque sin el escudo el Arthur es demasiado débil conoce tus debilidades que es lo que más le hace daño al Arthur en materia de armas pues las criogénicas los misiles en general así que si te encuentras con otro titán Arthur o cualquier tipo de titán equipado con teaser y ruptur no es recomendable que lo enfrentes ya que vas a tener una desventaja total fíjense aquí como el amigo con sus armas se come totalmente a mi titán en cuestión de segundos y yo sin nada que hacer pues simplemente soy víctima de ese poder de ataque ya para finalizar no vayas por la baliza de caza del enemigo es muy sencillo gente aquí la baliza suele estar desprotegida en algunas situaciones entonces tuve la posibilidad de ir por la baliza conquistarla pero que sucede ya que está el respawn del enemigo tan cerca a la baliza le va a dar la oportunidad a que ellos hagan respawn se ubiquen muy cerca de ti y poco a poco avancen en el campo hasta que te veas hasta que te veas superado en número y por la lentitud del titán se te va a hacer casi que imposible retroceder lo suficiente como para que tu titán no sea destruido este error es bastante común en todo tipo de mapa y pues te invito a que no caiga si te gustó el video me puedes regalar un like te puedes suscribir y nos vemos en otra próxima oportunidad bye bye pilotos chau